Música Fue toda una semana que me atreví a caminar por las calles Con el único propósito de ver realmente lo que hay alrededor Normalmente ignoramos como si no existiera Es increíble la cantidad de rostros que despiertan en las calles Sin tener idea de lo que comerán ese día Sin saber donde acostarán sus sueños Pero es más grande el número de personas que atraviesan su camino Y los ve como un objeto más Un adorno agrio y descuidado de las calles Que a veces caminan y abran Y no se acuerdan a los humanos Pero no los tratamos como si lo fueran Algunos de ellos hasta se consideran felices Cune sus noches con un techo improvisado Los ríos bañan su piel y su escasa vestimenta Consideran hogar a un par de troncos, piedras y tierra Eso no es felicidad Ellos tienen un significado muy lejano a lo que un diccionario habla El no tener como luchar contra el calor, el frío o enfermedades No es felicidad El miedo de cada día De no saber si la comida encontrará El camino a sus pocas Eso no es felicidad Ni la sonrisa que usan como máscara nos puede engañar Al ver sus ojos Que siempre están dotados de humedad Y un pasado nubloso Sabemos que realmente Cadecen del conocimiento De la felicidad Solo mírenos Nada más Piensan que lo único que pueden hacer es Extender sus manos Y esperar que alguien le dé un poco de esperanza Como si el dinero fuera a resolver todo No es El dinero que ellos necesitan Tampoco Alimentos O ropa Ellos ocupan Conocimiento Ocupan que alguien les enseñe Que hacer Para poder hacerlo Conocimiento Ocupan De la felicidad